Buenas noches, vamos al relevo. ¿Quién no reconoce al señor Caído con su característica peluca? O a la Virgen de los Dolores con su rostrillo, incluso el palio ochavado de la Virgen de la Paz y Esperanza. En el programa de hoy vamos a tratar los aspectos estéticos de la Semana Santa de Córdoba, así como también de la influencia externa que han marcado el ritmo en los últimos años. Llega el momento del arte y el patrimonio al relevo. ¡Comenzamos! Pues estamos aquí en nuestro programa de Arte y Patrimonio y ya les digo que dividiremos este programa en dos tertulias y en la primera nos acompaña ya Manuel Santos. Muchas gracias por estar aquí, Alejandro Muñoz y también Gonzalo Herrera. Lo dicho, un placer que estéis también aquí en el relevo y bueno, vamos a hablar un poquito en este tertulia de la estética cordobesa. Cuando hablamos de estética cordobesa, ¿qué es lo que se os viene a la cabeza? En ese sentido, Alejandro, por ejemplo. Difícil porque incluso a día de hoy está cambiando muchísimo. Ahora mismo estamos en un momento de, yo diría, revolución estética y patrimonial, para mi gusto a positivo, porque se invierten en cosas de calidad y lo veo muy difícil, pero pues yo siempre, si nos vamos a lo más puro, me imagino a ese Jesús Nazareno con la Cruz de Plata, a esa Virgen de los Dolores con el rostrillo y calle muy auténtica del casco histórico, no sé, cosas así de toda la vida, tradicionales. Pues estaba pensando en esa ochata tan particular del caído, con esos faroles, ¿no? También, en esas canastillas muy bajas pero muy anchas de la caridad o del Cristo de Gracia. Bueno, supongo, claro, a veces estaba pensando, digo, pensamos en estética cordobesa, realmente estábamos pensando en estética hace 300 años, ¿no? Parroca. Claro, es decir, es como que sentimos lo nuestro más allá de la influencia neo, del neo que sea contemporáneo, ¿no? Desde 1900 hacia acá, ¿no? Pero claro, yo creo que ahí es difícil decir qué es lo cordobés, ¿no? Porque lo cordobés ha sido una mezcla de muchas cosas, influencia de Sevilla, influencia de Granada y una versión propia como cada lugar tiene sus propias versiones, ¿no? Yo es que voy por ahí, ¿cuál es la estética cordobesa? ¿no? Porque muchas veces cuando sale este tema de debate, ¿qué es la estética cordobesa? Partiendo de la base de que Córdoba pues recibe influencia en muchos sitios, como cualquier sitio recibe influencia en muchos sitios, ¿no? Probablemente la Semana Santa del siglo XVII no sería tan diferente la Semana Santa de Córdoba que la de Granada, que la de Sevilla, que la de Málaga, que tantas, ¿no? Serían las pariguelitas con las imágenes ataviadas al gusto barroco y lo que pasa es que luego cada dinámica va evolucionando. Entonces, efectivamente, ¿qué es la estética cordobesa? Bueno, pues claro, a nosotros se nos viene un poco a la imagen, como a mí, pues las fotos en blanco y negro, las imágenes más señales de Córdoba, ¿verdad? Lo que nos diferencia, lo que se ha sabido mantener frente quizá no a esa homogenización tan grande de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Desde Sevilla. Pero yo lo vuelvo a preguntar, ¿no? ¿Qué es la estética cordobesa? Porque muchas veces cuando te pones a pensarlo, bueno, pues vale, rostrillo había por toda Andalucía, ¿no? La Virgen de los Dolores es un icono, tú sales fuera de Córdoba y es el gran icono de la Virgen de los Dolores. Bueno, rostrillo había en todo, ¿no? Mejor el éxito ha sido saber venderlo como un icono de Córdoba y haberlo permanecido en el tiempo. Para mí también la estética de Córdoba a día de hoy, yo no tengo lugar a dudas que la mejor escuela de imaginería del siglo XXI la tenemos aquí ahora mismo en Córdoba. Finales del siglo XX, principios del siglo XXI, para mí Antonio Bernal, Francisco Romero Zafra y Miguel Ángel González Jurado son un trío muy marca Córdoba y que tampoco hay nada parecido en Andalucía. A mí me parecen los mejores imagineros que hemos tenido en estos últimos tiempos. Así que eso yo creo que sí es también estética cordobesa, la verdad. Claro, yo estaba pensando en lo que estábamos comentando, ¿no? Si nosotros nos vamos a ir a la Semana Santa Andaluza, hay muchas similitudes. Claro, tú ves pasos de Almería, ves pasos de Huelva y si los sacas de la avenida, pues son iguales, ¿no? Claro, ahí la cuestión es que cuando dicen, bueno, el paso de palio es un invento de Sevilla y finales del XIX, pero que el palio tiene 700 años. Entonces, claro, ¿a dónde nos vamos? Porque palios hay, ¿no? ¿A dónde van las particularidades? Pues a lo mejor en cómo Jesús de la Rambla lleva ese palio de una manera que solo se lleva allí o no, o el baldaquino de la Virgen de la Tristeza, aunque el baldaquino tenga 50 años, pero claro, de pronto huyen de los, perdonad esta palabra, de los mainstream, ¿no? De la tendencia general. Entonces ahí donde está que hay modas que funcionan y son modas que a todos nos encantan y que disfrutamos y que el mundo siempre se mueve por modas, ¿no? Y nadie va en el siglo XVII XX con una túnica romana, eso es absurdo, ¿no? Pues claro, la gente va siempre a la moda. La cuestión es cuando habiendo un montón de modas admisibles, pues tú a lo mejor preservas algo que tiene 50, 60, 100 años y no te dejas llevar por una moda que no es que esté mal, sencillamente que es un ímpetu que a lo mejor es más reciente, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde viene la cuestión de esos sellos particulares, como puede ser, yo no sé si en alguna otra gran capital andaluza se lleva un Cristo portado a hombre en un vía cruz y dentro de la carrera oficial, pues no lo sé, creo que no. Entonces... Bueno, Granada, el sepulcro... Lo desconozco, vamos, lo desconozco, pero a lo mejor puede ser un sello también cordobés que de pronto huyeron hasta de un paso, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor esos son los sellos que no es porque sean específicamente cordobeses, sino porque son diferentes. Algo que no se hace en otro sitio, pues como en otro sitio habrá cosas que aquí no se hacen. Y ya al margen un poco de que esto sea estética cordobesa o no, se han perdido muchas de estas cosas, por ejemplo, las pelucas de los Cristos, las coronas de espiras de oro o las túnicas de cola o las panas de carrete. Son cosas que se han perdido en estos últimos años, quizá por una influencia de alguna forma de la Semana Santa, creo yo principalmente sevillana, ¿no? Bueno, ¿qué pensáis de esto, de esta influencia? Manu, por ejemplo. Yo, bueno, a ver, vuelvo a lo mismo. En Pelucas había en toda Andalucía y en todo el mundo católico, para decorar las imágenes, ¿no? En todos lados, ¿no? Y de hecho, gracias a Dios se han conservado en algunas imágenes, ¿no? Y tenemos fotos antiguas. ¿Qué pasa? Al final una cofradía es algo dinámico. Y una cofradía siempre se está reinventando. Porque muchas veces no está ese lema, ¿no? Es renovarse a morir. Y yo creo que muchas veces las cofradías, por la propia evolución, creen que es un éxito para atraer más público copiarse un campo de los que están triunfando en otro lado, ¿no? Y se van abandonando a otros. Entonces, en ese camino se van perdiendo cosas que ahora, ¿no? Que yo creo que estamos en una etapa un poquito revisionista, ¿no? De ver mucho para atrás, echamos, echamos de menos. Y yo creo que un ejemplo, por ejemplo, para ver dónde se han conservado, ¿no? Y el éxito es en los pueblos. Porque los pueblos están fuera muchas veces de esa dinámica de las grandes ciudades. La tradición pesa tanto que no... No se plantean. Esa renovación no existe, ¿no? Siempre ha sido así y el éxito se irá que siempre siga siendo así, ¿no? Y entonces ahí es donde ves perfectamente cómo serían las cofradías, pues, hace 200, 300 años, ¿no? Era la estrella, antes que era, sin duda. Pero no te tienes que ir, antes que era. Tienes priego, tienes cabra, tienes lucena, tienes aguilar, ¿no? Yo creo que nos dejaba todo fascinado cuando vinieron los nazarenos de los pueblos. Porque hay muchos de esos elementos de los que tú nos has hablado, ¿no? Las peanas de carrete, las túnicas de cola, las pelucas, siguen como algo que ya forma parte del todo, que es la imagen, y que en ningún momento se piensa cambiarlo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, recuperarlo, ¿en según qué sitio? Pues estamos en lo mismo, ¿no? ¿Hasta qué punto recuperar, estar creando una cosa nueva, basándote en algo antiguo, cuando ya lleva 50 o 60 años sin usarlo? Pues también sería un debate, ¿no? También el tema de las pelucas, además, es una cosa que hay donde se evidencia más el tema de las pelucas o de las imágenes de vestir, porque, claro, si nos vamos a determinadas escuelas castellanas, la imagen también tiene las vestidas más entastalladas, ¿no? En pro de la teatralidad, claro, porque una imagen con tela, una tela que se mueve, con un pelo que se ondule, que se mueve, entonces, lo que estamos casi yendo al origen de la Semana Santa, que es una representación humana, donde nos vestíamos, y en los pueblos siguen vistiéndose, y Judas, y Barrabá, y Pilatos, y tal, entonces, ese misterio de pasión, los misterios, incluso al Belén le seguimos llamando el misterio, porque es una representación teatral, ¿no? Entonces, quizás los últimos 100 o 100 años, claro, porque además, tú a la imagen la vistes y le pones pelo cuando tu escultor no es de mucha calidad, entonces le estás ya la mano y la cara y vas para afuera, claro, cuando de pronto te encuentras un salcillo, claro, pues bueno, hagas la imagen entera porque te lo puedes permitir, ¿no? Entonces, incluso las imágenes de Candelero tienen un momento de, es que hay que producir muchas vírgenes, es que no, no, yo no puedo estar siete meses tallando una virgen, ¿no? Porque hay un furor de devoción en oratorio, de la nobleza, del clero, de no sé qué, obispado, ¿no? Entonces, claro, lo que puede hacer de la necesidad de virtud, de que vamos a vestir la imagen porque no tengo recursos, o no tengo un buen escultor, o no tenemos tiempo de hacer una imagen de talla, pero de pronto se da mucha teatralidad, y de pronto tenemos, pues, imágenes con túnicas que se mueven al andar, que eso da mucha más representación, más realidad al proceso, y claro, y el pelo está también ahí. Yo creo que por eso tienen esa imagen tan particular, por ejemplo, el caído, el Cristo de Gracia, que tiene su pelo, pero han querido mantener ese atavismo, ¿no?, de los siglos, porque no deja de ser como los cristos articulados que mueven la mano, que a lo mejor a los que no estamos acostumbrados con cristos articulados puede parecer incluso, no sé si decir la palabra tétrico, pero algo como, uy, que impresiona, ¿no? Bueno, pero es que eso es el pelo, es que es un pelo natural, es decir, humanizar lo máximo posible para que parezca algo más realista todavía, ¿no? Otro asunto que también quería un poco poner encima de la mesa es una afirmación que muchas veces escucho, no sé si va mejor con la seriedad que debería de ser, ¿no?, pero muchas veces que se habla de que hay ciertas imágenes que, eso de que sin calidad artística no hay de goceo, es una cosa que a mí muchas veces me da mucho coraje, no sé qué pensáis vosotros. Gonzalo, por ejemplo, ¿qué piensas? Yo pienso que no, claro, la calidad artística puede ayudar, vamos, espero que no me echen de mi hermandad por esto, y desde el punto de vista imaginario la Virgen de los Dolores no es una gran obra, no lo es, lo que pasa es que tiene una belleza particular, tiene un atractivo particular, tiene esa boca entreabierta y nos recuerda mucho a la Escuela Granadina, si tú ves las imágenes de toda la Escuela de Mena y demás, incluso, por ejemplo, los santos que están en la Capilla del Cardenal Salazar de la Catedral, tienen mucho, tienen mucho ese regusto, ¿no?, porque, bueno, no me quiero andar liando, pero lo que quiero decir es que yo creo que la imagen de los Dolores en concreto no es una obra cumbre, y que me perdonen en Sevilla, creo que tampoco lo es la Macarena, quiero decir que no son esculturas que nosotros pondríamos en la cumbre como si lo es la Angustia, por cierto, yo creo que la Angustia sí es una obra cumbre de la escultura española de todos los tiempos, ¿no?, como no son otras grandes imágenes de nuestra Semana Santa, andaluza, castellana, lo que sea, entonces, ¿que la calidad artística ayuda?, bueno, supongo que para conmover, claro, algo que no es realista no te conmueve, claro, por eso no paseamos cuadros de Miró, ni de Picasso, claro, porque la Semana Santa necesita una conmoción de la realidad, pero fíjate que ese realismo se puede plantear en la dureza, en la dureza pasionista del Cristo de la Universitaria, o en ese hieratismo simplista, a lo mejor, del Cristo de la Caridad, que son dos versiones totalmente distintas de lo mismo, ¿no?, y nos pueden conmover o no, yo no sé hasta qué punto el realismo, porque además la imagen cuando lo ve de cerca tiene los rasgos exagerados, la nariz grande, los ojos grandes, entonces, la calidad artística yo sinceramente creo que no tiene exactamente que ver, ayuda, claro, porque si no es realista, pues no, pero además el imaginario tiene que pensar que la imagen tiene que ser vista relativamente de lejos, una imagen no está pensada para que tú la veas a un metro, tiene que estar para que la veas en un altar, para que la veas en un paso, ¿no?, y entonces ahí, por ejemplo, las proporciones se desvirtúan, a veces cuando hay imágenes, yo me acerqué a la Santa Ana, que está en la capilla de la Inmaculada de la Catedral, y tiene una mano que son tres veces en mi cabeza, ¿no?, pero desde lejos sostiene un libro y te lo crees, entonces, pues como los templos griegos, ¿no?, que tenían que ver la perspectiva a la hora de las distancias y demás, ¿no? Entonces, no sé si, yo no soy historiador del arte, a lo mejor me van a crucificar por esto, pero yo entiendo que no necesariamente, pero vamos, es un criterio totalmente personal. Entonces, de todas maneras, la imagen sagrada, al final, es un medio para llegar a Dios. Entonces, la imagen sagrada no busca la calidad en sí misma, busca que sea un medio que cumpla su función que llevar a Dios, ¿no?, efectivamente. Entonces, ¿cuántas veces vamos a museos y hay grandes obras de imaginería, como las que pasamos como grandes obras de arte, y no paras a rezar, ¿no?, y son grandes obras de arte. Y, sin embargo, luego hay en la iglesia imágenes que tienen sus grandes defectos artísticos, se podría decir, y en cambio saben llegarle perfectamente al fiel. Pues entonces, yo creo que esa imagen está cumpliendo muchísimo mejor la función para la que ha sido hecha que una imagen de museo de primer nivel, ¿no? Y, al decir, lo de la angustia, con la angustia puede haber un problema, que es que musealicemos demasiado la imagen de culto. Porque si ahora la angustia la vemos como la obra cumbre de Juan de Mesa y no como una obra a la que rezarle, pues, ¿qué está pasando con la devoción a la angustia en Córdoba? Todos los cofrades cordobeses consideramos que la angustia es la obra cumbre de la Semana Santa de Córdoba, en cuanto a talla. Pero, ¿qué pasa? Que esa devoción se ve cada vez más difuminada. ¿Y qué pasa cuando otra obra de dudosa calidad artística, para los más entendidos, triunfan o ven las capillas llenas siempre? La opción, entonces, está ahí. Entonces, ¿no son obras la imagen sagrada? Claro, cada cofradía al final busca la máxima calidad artística, está claro. Y lo hacen bien, y antiguamente se cambiaban las imágenes en pro de una mejor calidad artística, porque la devoción era a un misterio de la pasión concreta, ¿no? No a la imagen. No había ese imaginocentrismo. Y no hace falta irte al 20, el 16, 17, 18, ¿no? Porque se busca la máxima calidad, pero no creo que el objetivo sea tener la máxima calidad artística. A lo mejor es dar en el grano de lo que necesitaba la gente en una imagen que anteriores a lo mejor no tenía. No quiero repetir un poco lo mismo que habéis dicho. Estoy de acuerdo que tiene que tener un ingrediente especial la imagen y no por ello tiene que ser la mejor obra de arte como para estar colocada en un museo. Realmente es que estoy de acuerdo, así que... Hablo de algo que me toca a mí de cerca. Cerrillo. El éxito que han tenido las imágenes de Cerrillo en Córdoba, cuando sabemos las limitaciones artísticas de las imágenes de Cerrillo. Y cómo entonces uno se explica, si fuese por escala de museos, que la gente vaya a rezarle más imágenes de Cerrillo que a imágenes de Comet de Sandoval, que hay en cualquier capilla escondida de Córdoba, ¿no? Porque eso ya no es cosa del arte, es cosa del corazón. Pero es que ese es el objetivo, ¿no? Pero es el objetivo. No, incluso estaba pensando, ¿no? Si te parabas de ver la anatomía de Jesús de las Penas, Humildad y Paciencia, pues es una anatomía muy mejorable. Y sin embargo, conmueven, desatán pasiones y no pasa nada. Pero también hay que entenderlo en su contexto. Es que el objetivo de Cerrillo no era ser académico y no era una versión del siglo XVI, era su versión. Era una manera de llegar y ya está, ¿no? Incluso las proporciones hablamos, hay imágenes muy pequeñas, imágenes muy grandes. Eso, ¿con qué se hace, no? Entonces, yo creo que, vamos, que poco más que añadir, es que yo te aclaré. Y comentaba antes el tema de la pérdida de votos que vemos en la Virgen de la Angustia. Tú, por ejemplo, también eras de los dolores. Creo que, no sé, veo también que eso va un poco hacia abajo, ¿no? Lo que hablábamos, ¿qué pensáis de esto? ¿Cómo se puede recuperar de alguna forma esa devoción? Porque es que se está perdiendo. ¿Qué piensas, por ejemplo? ¿Yo? Bueno, es un melón complicado, es un melón complicado, sobre todo porque aquí sí, quizás debería hablar con cuidado. Primero, porque no tengo datos sobre la mesa, ¿no? A ver, yo creo que aquí hay que diferenciar devoción de cofrades. Aquí hay que diferenciar, ¿no? Y está claro que a Jesús rescatado y a la Virgen de los dolores siguen suscitando una devoción que se nos escapa de las manos, del tiempo y del espacio. El problema es la hermandad. El problema es la hermandad, ¿no? Pero no el problema es lo que están haciendo las hermandades, sino a lo mejor lo que hay hermandades, no voy a decir nuevas, porque una hermandad con 70 años no es nueva, pero que sí han entendido el signo de los tiempos y, claro, no se han conformado con vivir de la devoción. La devoción es un ingrediente que está muy bien tenerlo, pero no solo se vive, no solo de pan vive el hombre, ¿no? Entonces, creo que las hermandades clásicas, porque lo mismo podríamos decir de la caridad, ¿no? Lo mismo podríamos decir de incluso del caído, además, no son hermandades que todo el mundo buscamos ver, que todo el mundo reconocemos y que si hacemos una lista de los 5 o 10 devociones más, señalas de coro, si tuviéramos que llevar al espacio porque el mundo se acaba, 10 imágenes de la Semana Santa de coro, pues las llevaríamos a ellas. Y, sin embargo, pues no son las que más nacerenos tienen, no son las que más arrastran, no son las que más ambiente tienen, tienen serios problemas según qué cosas, ¿no? Para sacar determinados acólitos y tal. Bueno, lo mejor es que deberíamos tomar nota, y digo deberíamos, como hermano de los dolores, deberíamos tomar nota de determinadas dinámicas y de que se nos quiten las vergüenzas con determinadas cosas, ¿no? Yo, bueno, recuerdo, para mi padre como hermano de Esquera, fue un reto abrir una Cruz de Mayo. Vamos, ¿qué pasa? Que nos tenemos que poner a trabajar, pues nos ponemos a trabajar. Quiero decir que no pasa nada, claro, pues como todas las hermandades que quieren sacar adelante proyectos económicos y de hermandad y de hacer piña y de crear gente, pues se ponen a Cruz de Mayo, pues claro. Entonces parecía como que los dolores tenemos que estar en la iglesia, sentados, esperando a que la gente venga. Entonces, claro, hay determinadas barreras que romper, ¿no? Y yo creo que quizá el defecto es que crees que puedes vivir solo de la devoción. Y la devoción solo no se dice. Al final, vuelvo a algo que he dicho antes. Todas las imágenes de la Virgen son la Virgen María y todas las páginas del Señor son Cristo. Entonces hay que moverlo. Porque aquí existe también, vamos a decirlo, esto hay que... Las imágenes hay que también saberlas vender. Que puede sonar muy romper... No, 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 no. Pero es que así ha pasado en el siglo XVI, XVII, en el siglo XX, ¿no? Las grandes devociones que hoy entendemos a nivel de España, a nivel de la ciudad, eso han tenido sus grandes mecenas detrás, han tenido su saberse vender y llegar a la gente. Si yo me estanco y me cierro, la gente se irá a otro sitio donde ya... Porque al final la Virgen sigue siendo la misma en una que en otra. Es verdad que a ti, a nivel personal, te puede llamar la atención más a una, a otra... Pero esto es un fenómeno de masa, cada vez más, y la gente, como ha dicho Gonzalo, los tiempos van cambiando. Entonces aquí hay que saber conjugar, sin perder la personalidad propia de la cofradía, con saber también vender y llevar a tu imagen y saberla, colonizar, si se quiere, ese espacio de voto en la ciudad, ¿no? Una ciudad como Cordán, donde, a excepción de la Virgen de los Dolores, rescatado. Comparas con otras ciudades, ¿no? No hay una devoción que eclipse todo, ¿no? Lo pienso yo en mi ciudad, en Granada. Allí es la Virgen de la Angustia, es la Virgen, ¿no? Y allí ya que se pelean todos los demás. Pero aquí no pasa eso. Entonces también hay que saber vender y saber moverlo, ¿no? Y no acomodarte. Alejandro. Yo creo que el éxito ha estado tanto en el pasado como en la actualidad, el tener que unir dos carriles que van paralelos, pero que a veces no se tocan ni se juntan, que es lo que tú has dicho, la devoción y la hermandad. Cuando la hermandad sabe echarse encima o sumarse esos devotos, es cuando la hermandad funciona y tira para adelante. Es verdad que ahora tenemos con hermandades más recientes que cuando tú eres de voto te hace hermano, algo que en el pasado no ha ocurrido. No creo que sea. Y va cada carril por su lado. Y yo creo que el éxito está en unir cada vez más esos raíles y es cuando las cofradías funcionan bien. Y históricamente eso se hacía con un gran retablo, con la mejor capilla, con los mejores días de novena de toda la ciudad de Córdoba. Pero a día de hoy las herramientas han cambiado y la gente a lo mejor no valora, suena a lo mejor fatal, pero no valora un gran retablo como si valora una cuenta de Instagram que sea estética y accesible a la que tú puedas tener en casa a esa devoción. Yo creo que el marketing tiene que ir ganando peso para que se alineen y sobre todo también que lleguen a devotos fuera de Córdoba. Porque eso es una suerte que tenemos a día de hoy que a lo mejor no somos conscientes, pero es lo que a lo mejor antes se conocía en Córdoba, ahora tenemos la suerte de que se puede conocer en muchos sitios y se pueden añadir devotos a esa hermandad de otras ciudades. Yo creo que es que hay que utilizar herramientas diferentes, pero al fin y al cabo es que la hermandad sume a los devotos. Y si no estás jugando grandes devociones históricas, la hermandad está peor. O como gran devoción histórica en la ciudad fue en Santa, nunca ha tenido una hermandad desde el siglo XVI, ¿qué pasa ahí? Una hermandad siempre es, claro, quien lleva como bandera a la imagen y él es la mayor embajadora de su imagen. Si no hay nadie que defienda esa imagen, pues hay otras que te adelantan por la izquierda. Es que es así. Incluso podríamos establecer el mismo paralelismo contra el Rafael, ¿no? Yo creo que ahí, que no se nos olvide que la hermandad es un ente social, porque para creer en Dios no hace falta estar en la hermandad, una hermandad es porque tú buscas más cosas, está claro. Entonces ahí viene un grupo joven y viene una banda y viene una Cruz de Mayo y viene un coro rociero y viene una adoración nocturna y viene lo que te dé la gana que venga. Pero está claro que, vamos, que no queremos explicar, que esto es competencia, libre competencia, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes cualquier hermandad, porque además, claro, antiguamente, antiguamente, hace 200 años, pues tú ibas a la hermandad de tu parroquia. Pero bueno, hoy el mundo es mucho más globalizado, tú te mueves por toda la ciudad. Córdoba también ha crecido mucho. Claro, y tus padres viven en un sitio, tú vives en otro y bueno, te mueves. Entonces tú puedes elegir, tú no tienes solo porque estás en la parroquia de tu barrio, ¿no? O sí, yo no lo sé, y además ya la gente está en una hermandad o está en dos y mi pareja es de una hermandad, pues yo soy de otra y hay una convivencia mucho más fluida, ¿no? Entonces, claro que la hermandad tiene que ser algo atractivo y la hermandad tiene que ser algo abierto, donde tú satisfagas muchas más necesidades que la devoción, ¿no? Y la necesidad social, incluso caritativa, de ocio, de lo que sea. Yo creo que ahí es donde las hermandades ganan o pierden, claro. ¿Y qué pensáis de las devociones antiguas que ha habido en la ciudad y que hoy en día son grandes olvidadas? Se me ocurre, por ejemplo, la Virgen de la Soledad de la Merced, la Virgen del Rosario de San Pablo, ¿qué pensáis de esto? En el momento que desaparecen las hermandades o nadie que se dedique a cuidarlas, desaparecen, ¿no? La Virgen del Rosario de San Pablo, eso era un fenómeno en Córdoba, ¿no? Con un montón de hermandades filiales. En el momento que se desamortiza, se pierde los dominicos, se va desapareciendo. Es una pena, pero es que eso es lo que puede pasar con hermandades de aquí. A veces nos creemos que nuestras hermandades son eternas, y no son eternas. Y yo muchas veces lo digo, ¿no? Hay imágenes que vemos en los retablos de Córdoba, que hace 200 años... ¿Cuántas veces se ha ido a la calle y hoy no? Y es que eso a lo mejor es el futuro de nuestras imágenes. Entonces la hermandad tiene que ser consciente del depósito que tiene y trabajar por él. Bueno, es que salvo tres hermandades, aparecieron todas en el siglo XIX, claro. Es que lo que vivimos es una Semana Santa de recuperar devociones antiguas, que fue lo que pasó en el primer tercio del siglo XX, el esparraguero, el nazareno, etcétera, y de crear devociones nuevas, que de hecho las primeras fueron la paz y esperanza, precisamente, ¿no? Y la esperanza, que justo fue en el proceso final de la guerra civil, ¿no? Que fueron las primeras hermandades que ponen los cimientos de imágenes nuevas. Pero que hasta entonces se habían resucitado dos y tres veces esas devociones perdidas. Lo que pasa es que muchas no se resucitaron. Claro, el nazareno, ¿cuántas veces se ha resucitado el nazareno, no? O la expiración, estaba en la serquía y luego pasó a San Pablo y demás, ¿no? Entonces ahí se movieron, bueno, de pasión y de gloria, también. Bueno, lo estamos diciendo, la vida del Rosario específicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues podríamos plantearnos, yo por eso también, lo que pasa es que las cofradías es algo vivo que tú no puedes dirigir, ¿no? Cuando tenemos tantas imágenes de valor artístico, de tradición histórica, y planteamos imágenes nuevas del siglo XXI, digo, bueno, ¿y por qué no miramos, no? Un poquito a esas imágenes que están, no abandonadas, pero sí un poco olvidadas, como te has dicho, que tienen ya un valor maravilloso y que además podría ser como hizo la Veracruz, ¿no? De irte para atrás y nosotros venimos hace 500 años, pontificia, real, venerable, y lo que queramos, bueno, porque la devoción era así del siglo XV, ¿no? Y recuperamos ese espíritu, bueno, puede ser, puede ser, ¿no? Es que hay una especie como de, ¿cómo decirlo, no? De ceniza, que un bosque se quema, pero las cenizas son un gran abono, ¿no? Para nuevas... Claro, la imagen hay que airearla al final, ¿no? Y fíjate qué cosa tan sencilla como, bueno, en San Andrés, ¿no? Que no toca tan de cerca, en el momento que te fijas las imágenes antiguas que había, que te enteras que como que le coges también tu devoción, ¿no? Aunque no sea tu hermandad. Y ahora, bueno, también tienen que... Esto es que es complicado, porque tú no puedes crear algo artificial, por el hecho de decir, porque al final estás cayendo en lo mismo, de crear tu propia cofradía con imágenes nuevas. Un grupo con todo el respeto del mundo de frikis de esto, y que se juntan y no, venga, vamos a hacer otro poco así, tiene que haber una base. Eso sería una artificialidad. Totalmente. Porque al final, volvemos a lo de la devoción, si no hay devoción, si no te sirve, aunque quieras crear lo que tú has dicho, un grupo de frikis para recuperar la estética del siglo XVIII, porque eso es una tontería, ¿no? Pero, por ejemplo, hablo de la soledad de la Merced, allí hubo un grupo de gente que quiso moverla, y se encontró de cara con, muchas veces, con la propia institución, la propietaria de la Virgen de la Merced. Entonces, no son cosas sencillas de mover, ¿no? Porque una devoción hay que cuidarla, hay que... Y empezar de cero cuesta mucho, cuesta mucho. Pero yo creo que siempre es bienvenido cualquier tipo de iniciativa de restaurar o recuperar algo que haya sido importante en Córdoba. Y luego, creo que también el contexto. Creo que tenía sentido, cuando en Córdoba había ocho hermandades en 1939, pues tenía sentido buscar en más años nuevas, encargar a Martínez Cerrillo, a quien hiciera falta. Pero cuando tú tienes ya 40 hermandades, y la Semana Santa está que no podemos, hay que tener más cuidado. Quiero decir, claro que hay que satisfacer muchas necesidades devocionales en 1940. No es 2023. Entonces, hay que saber en qué contexto nos movemos. Entonces, tiene sentido, perdón la palabra, inventar, crear, arrancar la devoción de la gente en el yermo más absoluto, en el desierto, sobre todo después de una república, guerra civil y todo esto. Pero, hombre, en 2023 hay que saber ya, hay que dar pasos mucho más serios. Más serios no es que no se dieran pasos serios, hay que decir, mucho más meditados, mucho más conscientes de que la capacidad de la ciudad es la que es y que la devoción hay que cuidarla. Y que la sociedad es diferente. Claro, claro, claro. Al final, a mediados del siglo XX, el porcentaje de católicos en Córdoba no hay que hay en 2023. Y quien estaba alrededor de todas las asociaciones, la religiosidad era diferente, ¿no? Entonces, claro, ¿qué crea? ¿Una institución para sacar un paso a la calle y que le toque una banda? ¿Para recuperar una estética perdida? Es que eso no es una hermandad. Eso no es una hermandad. Eso está destinado al fracaso. Y también, es verdad que siempre, cuando hablamos de estos temas, nos vamos mucho a las penitencias porque la cabra tira el monte. Y esa gloria me parece a mí mucho más delito. Su poca revitalización, por así decirlo. Yo no me atrevería a decir que están todas maravillosas ni todas perfectas y que da muchísimo más trabajo que con las penitenciales, me quiero referir, si nos ponemos un poco a comparar, aunque no sea lo mismo realmente. Pero sí optaría más, no por la recuperación, a lo mejor, de imágenes penitenciales, que como bien estamos diciendo, la Semana Santa ya está ahí con sus seis cofradías por día, aprox, sino rellenar esa gloria, esa Vígena del Rosario que cada barrio tendría. Tenemos esa iniciativa de la angustia de recuperar el Rosario de San Agustín. Me da mucha alegría también el 2 de febrero a asomarme a San Andrés y a la Virgen del Buen Suceso recuperando su misa de la Candelaria o a la Virgen de los Remedios de San Lorenzo que sigue siendo una potencia enorme sin tener ninguna cofradía manejando, por así decirlo, el barco. Entonces yo, en mi opinión personal, yo no estaría tanto por revitalizar ninguna cofradía de pasión sino por ir más que esas cofrades de pasión animaran, adoptaran o incentivaran alguna gloria. Y yo siempre pensaría más por un culto interno que empezar teniendo una protección en la calle porque para mí eso ha desordenado un poco el concepto. Empezar a la casa por el tejado. Yo creo que es un buen ejemplo con lo que ha hecho la Misericordia con los santos mártires, aunque no es exactamente una edición de gloria, no es lo que estamos hablando. Es una adopción. Claro, efectivamente, son tres cofradías que se reúnen en una y demás y que no es solo Miercoles Santos, sino que tienen una serie de componentes más allá de su procesión de la Misericordia, la Virgen de las Lágrimas y demás. Entonces yo creo que puede ser un buen ejemplo que acabas de decir, que ya lo llevamos haciendo, que esto se hace y que hay un aprendizaje ahí. O yo qué sé, la Virgen del Amparo con el huerto y demás. Entonces yo creo que ahí hay una serie de ejemplos a seguir con sabiduría y con poquito a poco y sabiendo que esto no es una carrera de mañana. Y quiero hablar un poquito también del tema de los pasos, por ejemplo, de los cristos. Vemos muchas veces, volvemos a lo de siempre, quizás la sevillanización de nuestra Semana Santa. También se ven no solo las imágenes, ni en la dinámica de las hermandades, sino también en los pasos profesionales. Muchas veces se opta por dejar a un lado pasos señeros de nuestra Semana Santa. Se me ocurre, por ejemplo, no es el caso, pero bueno, siempre está ahí el debate. El paso de la aspiración, si no me equivoco a esta cofradía, pues yo iba a dejar a un lado su paso actual, presento otro proyecto, no sabemos tampoco en qué va a derivar eso, porque también ha habido cambios dentro de la cofradía. ¿Tendrían sentido alguna forma estos cambios cuando realmente tenemos algo bueno? Es que yo soy un poco pequeño y me lo pienso. Por ejemplo, Alejandro, ¿qué piensas? Yo, la respuesta es no, desde un primer momento. Yo creo que si algo está asentado, ¿por qué habría que cambiarlo? Y sobre todo si se presenta alguna deficiencia, oye, pues hay que restaurar ante todo. Yo soy muy fan de restaurar, conservar y mantenerlo todo a raya para que perdure al final, al cabo, un pack, por así decirlo, en una cofradía. Es verdad que lo curioso es que yo, por mi, a lo mejor, mente romántica, a mí me encantaría ver a Cristo solo en una peana, algo más simplificado, porque simplemente creo que a veces llena más. A mí me encanta ver a Jesús Nazareno en total soledad con su peana de plata, porque creo que el protagonista sigue siendo el Cristo. Al final, a veces creo que no hemos pasado de barroco más que en el propio barroco, más dorado, más misterio, más mejor. Y eso era algo de la mentalidad del barroco, que ahora mismo hemos llevado a un extremo... Eso yo ya diría que es neobarroco. Sí, sí, claro. El barroco tiene otro fundamentaje. Claro, claro, pero me refiero. Al fin y al cabo es que ahora están más barrocos que en el barroco, y mientras más mejor, y a veces creo que se pierde el protagonismo, que evidentemente, pues sí, la teatralidad está muy bien, pero a veces la simpleza también es algo que hay que remarcar, y yo creo que queda muy elegante y que yo buscaría, sobre todo porque no vemos la puesta en confradías nuevas o nuevos proyectos de la simplificación. Vamos ahora mismo a ese neobarroquismo como si no hubiera ninguna otra alternativa. Tenemos ahí proyectos de muchísimas prohermandades o agrupaciones parroquiales que casi nunca optan por una imagen en solitario. Podemos nombrar desde un tralo de sepulcro, desde una posible exaltación, un tres caídas... Al fin y al cabo, ahí vamos sumando, pues siempre el concepto de más es mejor. Y yo veo que a veces también la simpleza está bien, menos es más. Pero fíjate lo que te voy a decir. ¿Tú crees que atrae lo mismo hoy en día, eh? Sin yo probablemente esté muy de acuerdo contigo lo que dices. Un misterio con su banda, con sus cambios, con sus marchas, a un crucificado en silencio que llame a la devoción. Vamos a ver el año que viene el Cristo de la confianza solito. Bueno, pero la confianza lleva muchos años, ya la devoción en Ciudad Ardín. O al Cristo de la lágrima del Figueroa, que ahora mismo también sale solo y tiene muchísima devoción. Esa hermandad es lo que buscan también ahora mismo que haya gente en este mercado común de competencias, ¿no? Entonces, nos llegamos ahí... Probablemente todos estos proyectos que venían con buenos a mucha gente se verían abocados a un rotundo fracaso, porque estarían muy poco respaldados por la sociedad cofrada en general, ¿no? Porque para bien o para mal, nos guste más o menos la realidad cofrade que hay hoy en día es la que es. Entonces, las cofradías nuevas, que no son tontas, lo que buscan es no quedarse solos. Entonces, no es que yo esté defendiendo esas ideas, pero al final son pragmáticas muchas veces. Yo creo que estoy diciendo varias cosas. Una, creo que aquí quien da primero da dos veces y las cosas tienen un agotamiento. Entonces, nosotros pertenecemos a dos hermandades pioneras en los misterios del año 90, cuando había pocos misterios o ninguno, sentencia, creo, que fue el primero, y supone además una revolución en todo, en el paso, en el misterio, en todo. Porque además veníamos, sobre todo quizá en el caso de las penas de San Andrés, de un icono, el paso de Cerrillo, muy característico, muy demás, pero es cierto que a la altura de 1990, pues eso ya no tenía el mismo respaldo, la misma estética, ¿no? Pero en cualquier caso, la paz y la esperanza, por su lado, rompen una especie de trayectoria para crear dos grandes pasos de misterio que se convierten en referente a en todo, ¿no? En todos los puntos de vista. Claro, pero los fuegos artificiales tienen un límite, quiero decir, quien hace la misma broma muchas veces, la broma se agota. Entonces, claro, al misterio número 17, pues claro, ya, pues no, ya hay que parar, ¿no? Yo no soy quien para decir quién tiene que parar y quién no, pero yo entiendo que los recursos dramáticos, y esto es un recurso dramático, también tienen sus limitaciones, ¿no? Igual que un día en el que hubiéramos cinco crucificados solos, pues sería un día bastante a nivel de estética, bastante aburrido, pues claro, y aquí yo me voy a mojar y que me perdone la manda del huerto, a mí es que me flipaba tantísimo el señor del huerto con el ángel de Miguel Arjuna, que a mí cuando le pusieron el ángel y luego los durmientes, digo, pero ¿por qué más cosas en ese paso? Y que me perdonen, de verdad, que yo esta cosa, que no, esta cosa no se me decida. Yo que tengo cercanía con Palma del Río, el ver ese ángel. Claro, entonces, era tan imponente, tan majestuoso, tan único, ese paso, no sé cómo llamarlo, de misterio, claro. Entonces, claro, sustituir el ángel, la posición del ángel, la imagen y la posición, y luego añadir los durmientes, digo, si es que aquí más es menos. Claro. Si es que en ese paso en concreto, poner más cosas era menos, porque aparte que el señor del huerto, otra de nuestras ollas tan maravillosas, que es que ya solo, ya impone, es que no te hace falta ni el olivo. Solo tienes que ir a un besapié, en oscuridad, en San Francisco. Para mí el misterio del huerto oculta al señor del huerto. Desde luego. Entonces, creo que en este caso, y repito que me perdonen, creo que para mí es un error desde el punto de vista dramático. Pero, por ejemplo, el buen suceso, por ejemplo, ha buscado otras cosas, que cambió el señor de posición y además, porque además, como el buen suceso, su propia vocación requiere de un momento dramático, pues claro, que el señor vaya solo, a lo mejor es un poco extraño. Entonces, hay una justificación, ¿no? Pero, por ejemplo, esa sobriedad de la expiración con la Virgen del Silencio, cualquier cosa ahí nos sobraría, ¿qué vas a hacer más ahí? Entonces, yo creo que ahí es donde está buscar el equilibrio. Y si hay hermandades donde un golpe de mucho ha funcionado, pues eso también tiene una limitación, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, bajo mi punto de vista, a lo mejor el misterio de, lo estoy viendo, el señor de la sangre, pues para mi gusto fue un golpe de muy poco efecto, porque ya teníamos un misterio similar al de sentencia, ¿no? Entonces, yo me imagino al señor de la sangre solo, con lo expresivo que es, y yo creo que hubiera sido un giro de guión único en nuestra Semana Santa. Y de pronto lo rellena de un misterio muy interesante, pero que ya existe, que ya existe esa escena. Es que cuántos cautivos tenemos en la Semana Santa de Córdoba, con una barbaridad, y lo más llamativo es que se pretenden añadir más. Claro. Y es como, no sé hasta qué punto tenemos que representar tantísimas veces. Por eso digo que depende mucho del contexto, ¿no? Hay que saber diferenciarse. Entonces, si tú tienes un crucificado, por lo tanto a Ánimas, pues le pongo un velo, y a las penas de Santiago, pues ese calvario tan bello, y al esparraguero, todo el mundo sabe icónicamente qué es. Pero claro, cuando haces más de lo mismo, ahí es donde yo creo que está el... El cuerpo te pide otra cosa, ¿de acuerdo? Pero yo creo que ahí hay que tener un poco de estrategia estética, o de estrategia dramática, ¿no? Entonces, ahora, que cada uno haga lo que quiere, ¿y quién soy yo para juzgar a los demás? Yo estoy opinando, como alguien de la calle, que yo entiendo que, bueno, que a lo mejor hay estrategias de composición de pasos y misterios que creo que no han sido el mayor de los aciertos. Y, por ejemplo, que pensáis de misterios como el antiguo misterio del descendimiento que se sustituye por otro de González Jurado, o el misterio del amor, que, bueno, lo vimos en la magna de 2013, ¿no? Digo, los dos ladrones, que eso es lo que no se saca actualmente, y que no se salgan a la calle, porque cuando muchas veces estas imágenes están en posesión de la cofradía, porque, es que eso es lo que yo me pregunto, es una pena, ¿no? A mí, como auténtico maravillado de ese descendimiento de Amadeo Ruiz Olmos, porque hay sitios, a veces me ha hecho gracia porque he escuchado a veces, es que a lo mejor no funciona, no sacamos ningún misterio de talla de bulto redondo, si no recuerdo mal, excepto el del amor pequeñito, no hay más, a todos nos gusta revestirlo y cambiar y ver cómo va fluctuando. Pero hay en muchos sitios, de incluso Andalucía, que funciona Amadeo Ruiz Olmos, en UB de Ibaeza, tiene un montón de talla, misterio de talla completa, y cobra todo el sentido, y sobre todo, hablamos de lo mismo, no es una fórmula que se repita en Córdoba, lo veía como algo original nuestro, diferente, y de un imaginero de una calidad maravillosa. Entonces, pues, para mí, resto, esa decisión por el hecho de que misterio de Miguel Ángel González Jurado, pues tenemos ya varios en Córdoba, y misterio a revestir, tenemos ya varios en Córdoba. Yo ahí soy fiel defensor de ese antiguo misterio, y del barroco de Cristo del Amor, me parece de juzgado que Córdoba no saque su misterio más antiguo a las calles, o al menos, no sé, se podría intentar, si a lo mejor no responde la gente, o no gusta, vale, pero bueno, esa iniciativa de recuperarlo una sola vez, a mí me duele en el alma, porque me parece maravilloso. Si es verdad que también tenemos que reconocer que al menos está la iglesia del Cristo del Amor expuesto así todo el año en su capilla, y si a mí me gusta, pues al menos yo puedo ir a verlo, pero por ejemplo, esa estampa de Amedeo Rubio Almo, a mí se me arrebató, por así decirlo, no la he visto nunca. También yo creo que aquí es importante la figura del asesor estético de las cofradías. Cuando una cofradía se enfrenta ante un dilema, como es cambiar el misterio, probablemente para hacerlo más atractivo, según lo que piense esa Junta de Gobierno, pues también quizás, yo no sé en qué circunstancias se cambió la del descendimiento, por tanto tampoco quiero no hablar demasiado de eso, pero quizás está bien que tengan una figura de una persona, que tengan una cierta trayectoria, unos ciertos conocimientos, para que también sepan guiar a esa Junta de Gobierno en el tema estético, porque un tesorero o un secretario pueden ser muy buenos tesoreros, muy buenos secretarios, y no tienen por qué tener idea de estética, ¿no? Un buen hermano mayor, o incluso un prio, esta la mejor sabe muy bien montar, unos altars de cultos, pero no tienen por qué tener que valorar, ¿no? Entonces, creo que esa figura, en la que creo que no en muchas cofradías de Córdoba existen, creo que es algo a reivindicar, por también que la cofradía tenga una línea estética, sepa también hacer, lo que hemos empezado la tertulia, ese elemento diferencial, esa personalidad, que sepa que mi cofradía es esta, y se distingue por una serie de puntos, y aunque esté representando cosas muy parecidas, sea totalmente diferente a la de frente, ¿no? Y entonces, quizás en ese tipo de cambios traumáticos, ¿no? De cambios de imágenes que se hacen por la puerta de atrás, ¿no? A lo mejor, si se lo hubiese escuchado más a gente un poco versada, ¿no? Dentro de que la Junta de Gobierno son soberanas, obviamente, bueno, a lo mejor no hubiesen cometido algunos atentados patrimoniales, ¿no? No es mucho, no tiene la cabeza, ¿no? Que se han hecho a lo largo de la historia, se me hace hasta el acuerdo. El descendimiento era porque eran muy pesadas las imágenes. Yo me planteo, ahueca, y vamos que nos vamos, no sé, las soluciones tienen todo... Yo solo al descendimiento porque ya te digo, no conozco nada, sino, bueno, en general, cuando miras un poco para atrás y ves algunas cosas un poco raras. Pues además, yo creo que el amor, cuando decidió reincorporar a la Virgenia San Juan, a todo el mundo le encantó, a que hizo un acierto, y dice, bueno, ¿esto por qué no lo había hecho hace 30 años? Bueno, yo entiendo que las imágenes son antiguas, que se tienen que restaurar, que el gusto estético no es lo mismo. Yo le preguntaría a Juan Carlos Jiménez, también que es ese componente porque ha estudiado mucho la historia de la hermandad y de la imagen en concreto, la historia de la hermandad más que de la imagen. Y seguro que voy a decir cuestiones estéticas, técnicas de conservación, de lo que sea, ¿no? Pero es verdad que, bueno, tardaron mucho en recuperar la imagen de San Juan y la Virgenia, que todo el mundo me encantó. Y aquello fue una estampa perdida que seguida, un calor, y que ya, pues, nos cuesta... Pero en estas cosas también es que está él a mí me gusta, así, de la gente de la Junta de Gobierno, ¿no? A mí me gusta el Cristo así, a mí me gusta el misterio, o sea, bueno, sí, pero es que los gustos son subjetivos. Exactamente. Y usted, no, es que a lo mejor me gusta, me gusta, me parece muy bien, muy bien, y que la Junta de Gobierno no pasa. Y la que queda en la cofradía. Claro. Y que cuando tú ves fotos 50 años más tarde, tú no sabes quién es el hermano mayor que gobernaba, tú estás viendo una estética. Entonces, y esto como lo pasan los arquitectos que quieren dejar su huella en las restauraciones, no digo usted, tiene que pasar la historia al edificio, no usted como arquitecto, no como restaurador, ¿no? Pues un poco igual. Bueno, pues hasta aquí esta primera parte del programa sobre arte y patrimonio. Muchas gracias a Manu, Alejandro y Gonzalo. Bueno, Alejandro se queda aquí y Alejandro continúa en la próxima tertulia. Muchas gracias a los dos. He aprendido muchísimo, ha sido muy interesante, la verdad, esta charla que hemos tenido aquí en El Relevo y bueno, pues nada más que muchas gracias también por darle difusión a este joven programa. Y bueno, a todos ustedes les digo que se os tienen un par de minutos que enseguida volvemos aquí en El Relevo con más arte y más patrimonio. ¡Gracias! 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 por estar aquí por estar aquí Alejandro que continúa y luego también Mario Ramos muchísimas gracias como digo por estar aquí en El Relevo y bueno, un poco siguiendo con lo que habíamos dejado en la anterior tertulia el tema de los misterios ¿qué pensáis de los nuevos misterios que se implementaron a partir de los años 90 con esa línea que hizo Bernal en el misterio de nuestro padre Jesús de las Penas de la Esperanza y también con González Jurado con Sentencia ¿qué piensas por ejemplo Alejandro? ¿qué estuviste antes? Yo creo que esos dos artistas fueron dos muy buenos son dos muy buenos grandes artistas porque no quisieron imponer su obra por encima de lo que ya tenía la hermandad a mí me ha encantado siempre escuchar explicaciones de Antonio Bernal de cómo siempre ha agachado esas primeras imágenes de los misterios de humildad y de penas pues para darle ese protagonismo a los pequeños tamaños de ellos y como pues bueno si luego el artista quiere resaltar un poco lo dejas para el fondo porque al fin y al cabo lo que tiene que prevalecer es el titular cristífero en este caso y yo creo que eso siempre es lo que se tendría que buscar con cualquier tipo de misterio que el titular se vea ensalzado porque al fin y al cabo es el protagonista y porque eso está ahí en la calle y ojalá más misterios más imaginaros nuevos escucharan a esos grandes maestros que por suerte podemos seguir escuchando y que tomarán nota en el sentido de que la idea a seguir el hecho de ensalzar lo principal restarlo o taparlo o variarlo pues yo aprovechando esta pregunta quisiera reivindicar la figura para mí importantísima en muchísimos aspectos pero en este caso concreto de los pasos de misterio de las composiciones de misterio de fray Ricardo de Córdoba que concretamente en el paso de la esperanza fue el generador hay artistas que plasman o artistas que realizan la obra pero hay otros artistas que son los inspiradores y los que marcan la línea que eso en cofradía se suele repetir en muchas facetas un bordador una bordadora hace pero tiene que haber un diseño si no hay diseño por muy bueno que sea el bordado no tiene resultado y yo me acuerdo que Ricardo decía aquella famosa frase de que había que traer un ferrobús cargado de Sallón y de Romano de Sevilla de donde fueran Ricardo luego se abrió a muchos imagineros como por ejemplo Francisco Pinto en Jerez el misterio de la coronación de Espina es suyo el misterio del señor de la sangre también es de Pinto entonces Ricardo yo creo que fue el que rompió esa monotonía o esa repetición de la semana santa de Córdoba en que solamente o la mayoría eran crucificados y nazarenos y Ricardo decía que había que poner misterio yo creo que una de las razones por las cuales en Córdoba no se hacían misterio fundamentalmente o un punto importante es la dificultad y el coste económico quizás la hermandad de la sentencia fue de la hermandad del prendimiento fueron las que en su día en aquella época que era difícil iniciaron los pasos de misterio pero y si no preguntárselo a las cofradías nuevas que ahora también quieren hacerlo que no es lo mismo sacar una imagen de un cautivo solo o un nazareno que preparar cinco o seis o siete imágenes acompañando la figura del señor pero volviendo a repetir yo creo que ahí Fray Ricardo como en tantísimas cosas jugó un papel importantísimo bueno yo como hermano de la esperanza pues tengo se me viene a la mente la imagen de Fray Ricardo con un grupo de hermanos de la esperanza con el señor de las penas en el suelo y formando el misterio pues bueno es evidente que Fray Ricardo el papel que jugó en los años ochenta y noventa pues aquí tenemos a día de hoy lo que se muestra gracias a personas como él la valentía y después pues las cofradías apostadas por imagineros jóvenes y ahí están los misterios que salieron de imágenes de una gran calidad y como ha comentado que no desmerecen a las imágenes titulares que pueden ser un poquito menores inferiores de tamaño y tal y se ajustaron muy bien a esas imágenes y no las desmerecen sino que las acompañan y que pensáis en comparación con los nuevos misterios que estamos viendo en estas nuevas hermandades se me ocurre por ejemplo el caso de Cañero que ha empezado ya con su misterio o incluso también lo hablábamos antes el tema de los nuevos apóstoles de la hermandad del huerto se ve un cambio en ese sentido Fernando ¿qué piensas tú? Bueno yo la verdad es que tampoco soy un experto en tema de imaginería y no te podría te podría dar mi opinión personal hombre yo creo que cuando la cofradía decide encargar a un imaginero en concreto es porque cree que ese imaginero le puede resolver la situación de manera favorable pero bueno aquí ya un poco son gustos o son maneras de verlo quizá a lo mejor se cae muchas veces en el conformismo ¿qué piensan varios? tampoco creo que sea así también hay que ver pues bueno todas las hermandades tienen un comienzo todas pues los recursos económicos al principio pues no son de todas las cofradías iguales entonces pues puede ser gente que apueste por la calidad por ejemplo la bomba pues yo creo que está realizando un misterio de calidad con Antonio Bernal que bueno que ya ha salido antes Antonio Bernal que con sus comienzos pues a día de hoy sigue haciendo misterio y la imagen secundaria de San Pedro yo creo que acompaña muy bien al señor por otro lado pues hay otras cofradías que han apostado por otra serie de artistas pues supongo también por temas económicos y pues los resultados están en la calle que a lo mejor pues las primeras imágenes que acompañan pues no son de calidad y en un futuro por lo mismo pues si tendrían que replantear esas imágenes yo es que creo que también pasó en esos tiempos por ejemplo el misterio del buen suceso no se hizo en un clic se fueron añadiendo poco a poco esas figuras o en otros casos y yo creo que lo que pecamos o sea pecamos en muchas épocas es la cultura sobre todo ahora la cultura de la inmediatez que lo quiero ya lo quiero para ahora porque el año que viene quiero estrenar todo y el ejemplo de bondad para mí es de lo mejorcito que se está haciendo últimamente precisamente porque tienen el reto tan a lo mejor fácil y simple para en la fase en la que ellos están pues una figura por año como total con total humildad porque al fin y al cabo si no puedes con tanto pues rebaja y amóldate la situación y yo creo que es que el ejemplo perfecto apostas por una calidad artística aunque la economía haya que estirar el chicle durante más tiempo pero luego los resultados son muy diferentes a otros que hemos estado viendo o yo que pertenezco a la prohermandad del tralo del sepulcro tampoco hemos apostado por decir que éramos corriendo ya todo el misterio se hizo una virgen hace ya bastante tiempo se incluyó al señor y fijaros que ni siquiera hemos tenido prisa ya por incluir eso básicamente porque la economía ahora mismo no se permite no se lo permite pero claro tampoco prevalece el hecho de quererlo ya porque si no iríamos a quien no lo ponga más barato al postor más barato pero y yo prefiero yo personalmente prefiero que se continúe con José Antonio Cabello un conjunto de un mismo imaginero como ha hecho la hermandad de la voz más precisamente es que ahora mismo para eso es mi referente en la creación de nuevos misterios la paciencia que es muy importante desde luego desde luego cambiando de asunto y dejando ya aparcados los misterios vamos a hablar de restauraciones ¿crees que las restauraciones en Córdoba son una tarea pendiente? Fernando restauraciones de imágenes de imágenes bueno yo creo que si estamos hablando o encasillamos las imágenes como imágenes más antiguas ahí sí creo yo que hay que tener un poco de más cuidado y gracias a Dios ahora mismo hay un elenco de restauradores a nivel de Andalucía y de España importante y que saben hacerlo bien luego ya las imágenes más recientes o más cercanas muchas veces o siempre han dicho los propios imagineros que mientras que el imaginero esté vivo si hay que hacer alguna restauración lo debe hacer el autor de la obra con eso ha habido bastantes polémicas incluso en Sevilla y yo recuerdo que Luis Álvarez Duarte decía eso será mejor o peor pero el padre de la criatura es el que tiene que restaurarlo y de hecho Luis ha restaurado algunas imágenes que han tenido algún deterioro alguna cuestión técnica a lo mejor en el candelero de la Virgen o cualquier cuestión así un poco más secundaria y lo ha hecho a él entonces yo creo que los restauradores están lógicamente para imágenes antiguas que ya como es lógico no existe no vive el imaginero y con las imágenes más recientes pues como he dicho se debe de respetar esa autoría de luego pues bueno yo recuerdo en la escuela de arte y oficio Mateo Inurria vino a dar una charla Antonio Bernal y Francisco Romero Zafra y pues bueno es verdad que teníamos un profesor de pintura que era un poco estaba un poco así con pies de plomo y decía que los imagineros no deberían de tocar a las imágenes pero ahí Antonio y Francisco dieron la respuesta de que a día de hoy todos disponemos de libros todos disponemos de información y el problema no está en ellos el problema está sobre todo en las hermandades de lo que digan de lo que quieran hacer de si les dice la hermandad oye yo quiero que mi virgen venga guapa pues eso ya no estaríamos hablando de restauración y se ha hecho muchísimas veces intervención intervención o remodelación de la imagen ya es la cosa que lo que quiera cada hermandad y después el nombre que le quiera cada hermandad yo veo el problema ahí el foco del problema está en lo que quiera la hermandad y lo que se le encargue a la persona al restaurador o al imaginero porque la información está disponible para todos y pues tiene la habilidad de poder hacerlo hacer una restauración científica o retocar a la imagen yo creo volviendo a la pregunta de que si hay una asignatura pendiente en cierta parte sí y en cierta parte no nos hemos atrevido a limpiar a Jesús rescatado a Jesús caído a la virgen de las tristezas de ánimas que son imágenes icónicas que deben prevalecer siempre con la restauración bajo mi punto de vista ahí que hubiera forma oportuna imaginaros para mí hubiera sido un atentado al patrimonio porque creo que intervenirlo a variar algo sería pecado literalmente artístico pero creo que también hay imágenes muy recientes que su imaginero no están vivos y que necesitan también restauraciones aquí es verdad que nos hemos enfrentado a imágenes de cientos de años pero es que hay virgenes o cristo que al tener 30 40 50 nunca se han limpiado y tienen cantidades de suciedad muy importantes y lo veo también muy grave es verdad que bueno el propio imaginero que lo ha hecho puede ser su mejor médico porque ¿quién mejor para conocer su obra? pero hay imágenes también contemporáneas que necesitan pasar por un taller de restauración sobre todo más que del imaginero claro que al cabo si a restaurar lo lógico es que lo haga una persona que se dedica a ello claro porque para eso está ese oficio ese oficio exactamente y lo que la palabra clave también ha sido con criterios científicos que es que es lo más importante un análisis una evolución a cómo puedo ir si hacemos este tratamiento u otro cómo va a evolucionar la imagen en los años que vienen por delante entonces yo ahí creo que se debería de ser más pragmático y optar por lo científico y por la restauración siempre por delante y no que prevalezca que quiera una pestaña más larga o un pómulo más alto hablando sí, sí de hecho lo que comentaba Mario antes muchas veces quiero que mi origen venga más guapa por lo tanto el criterio de la hermandad por eso digo criterio del imaginero o de la hermandad es que ahí está el debate también claro ¿qué piensas Mario? nada es bueno que el debate se acaba en cuanto si se quiere una restauración hay que seguir criterios científicos si no se quiere una restauración pues ya el gusto de la hermandad y lo que puede hacer el imaginero de turno al que se elija Fernando que piensas de este criterio hombre yo por ejemplo podría citar el caso de la Virgen de Gracia Amparo que conozco bien y la Virgen de Gracia Amparo tuvo una primera restauración podríamos decir cuando se sacó del sótano de San Nicolás de lo que ahora ocupa la crista y la restauró un señor que no era era más pintor que otra cosa y le dio una encarnadura muy pálida muy clara era un color amarillento y la verdad es que la Virgen al principio chocaba un poco ¿no? al ser una Virgen antigua en unas facciones no como las Virgenes actuales pues chocaba y cuando Miguel Ángel González Jurado la restauró que lo que hizo fue limpiar la creo yo la encarnadura que le dio el primer restaurador pues la Virgen ahí apareció la encarnadura original y la Virgen la verdad es que cambió muchísimo ¿no? y lo ha hecho un imaginero no lo ha hecho un restaurador la pelea siempre entre restaurador e imagineros va a existir va a existir porque el imaginero es capaz de crear el restaurador no tú dile a un restaurador que alguna imagen no sabe no tiene capacidad en cambio el imaginero si tiene oficio y arte porque claro si no tuviera arte no sería capaz de hacerlo eso lo decía muchas veces Luis Álvarez Duarte lo ha dicho Miguel Ángel han dicho mucho el imaginero que ellos si saben claro lo que decía y de la parte científica o la parte técnica con todos los adelantos que hay hoy día de hacerle prueba a las imágenes eso se puede hacer lo puede hacer vamos cualquiera que está a la mano de cualquier persona el imaginero yo por ejemplo un restaurador en Sevilla que no recuerdo ahora el nombre que restaura últimamente la esperanza de Triana Manzano Manzano pues Manzano un restaurador excelente muy bien yo la esperanza de Triana no la he visto en persona después de esa restauración pero de la encarnadura que le dio Luis a la encarnadura que le ha dado Manzano yo si veo hay diferencias claro nosotros hablamos como cofrades no tenemos no tenemos papeles como dice Frank Mellado nosotros no tenemos no somos licenciados ni en historia ni en arte pero somos cofrades que es un título que no que no se tiene en papel pero que está ahí claro y entonces bueno pues también ahí hay un margen de discusión o de apertura yo consideraba o considero que la encarnadura que tenía la esperanza de Triana como este ejemplo como se podría poner otro me gustaba más que la que la que ha dado Manzano y crees que muchas veces no se restauran las imágenes por miedo a que vengan muy diferentes porque aunque haya cierta indicación por parte de la hermandad luego no sé si existe ese miedo también a lo que pueda ocurrir de puerta del taller para adentro Alejandro ¿qué piensas? podría darse que alguna hermandad tenga ese miedo pero al fin y al cabo si tú lo que ordenas como junta es una limpieza tú sabes que tu imagen tampoco da la ni muy diferente de lo que a lo mejor has visto hace 10, 15, 20 años volvemos a lo mismo que es que es lo que se pide y yo creo que lo más sano para toda la cofradía existente siempre sería la limpieza el hecho de quitar todo lo que se acumula de la salida de la capilla del manejo de esas imágenes y yo siempre y yo ojalá a partir de ahora siempre se pidieran limpieza nunca remodelaciones porque precisamente ahí es donde es que no sé evidentemente no se puede comparar una imagen de culto a una obra de arte al uso como puede ser la melina de Velázquez es que te lo pueden cargar en ese sentido claro pero yo creo que en la limpieza queda la medida justa de que estás recuperando lo que esa gente conocía hace algunos años pero también estás cuidando el mantenimiento de la imagen para que dentro de 20 siga lo mejor posible y ahí se queda y hay imágenes que yo creo que incluso a personas que no somos de cofradía nos darían muchísimo pánico que manipularan vemos todos a María Santísima Nazarena con una delicadeza y un craquelado una lágrima amarillenta tan personal que a todos nos pondría muy tensos que se llevaran esa imagen a restaurar y pero claro yo también creo que es muy necesario porque tampoco podía peor la situación entonces ahí se queda una línea dura de definir a veces pero que se tiene que hacer al fin y al cabo porque lo que no podemos hacer es dejar que todo se desvanezca porque eso no vamos a poder dejarlo a las generaciones que vienen después de nosotros desde luego Mario claro que el cuidado de estas imágenes sobre todo las centenarias pues es primordial para poder trasladárselas a las siguientes generaciones que bueno el caso de María Santísima Nazarena pues lo tenemos es muy cercano y pues la imagen yo creo que lo merece que se pueda alegar esta imagen de ese valor legada a las siguientes generaciones el caso de Jesús Caído pues es verdad que vino un poco cambiado en la restauración pero yo también soy del pensamiento de que si una imagen se realizó de una forma ¿quiénes somos nosotros para cambiarla? lo mejor es tener las condiciones en las que se creó esa imagen sería lo idóneo porque fue lo que el imaginero que la realizó pues es lo que nos quiso trasladar esa imagen y es que a veces no se tiene cuidado yo que me dedico a hacer fotografía y a mí particularmente me encanta enfocar las caras de las imágenes un elemento muy cercano y que es lo más importante muchísimas veces las imágenes y claro una vez tienes tu fotografía en el teléfono puedes pararte a ver los detalles y hay cuellos de vírgenes que dan susto de levantamiento imágenes recientes la Virgen del Rosario de la Aspiración tiene un levantamiento aquí que es increíble que eso a ellos mismos no les perturbe hemos dicho que la Nazarena es evidente porque la Nazarena la hace zoom y aparece un craquelado con una laguna de policromía o el mismo Jesús Nazareno tiene una laguna de policromía que se ven en la fotografía que es lo que yo suelo utilizar como medio digital pero eso que la Virgen del Rosario tiene eso la Virgen del Dulce de Veracruz va viendo ya surcos de suciedad que se van colocando en algunos sitios y ahí ya está sacándose un color un tinte pues que yo creo que no debería de ocurrir las limpiezas tienen que ser para mi gusto muy de vez en cuando muy asiduamente en las imágenes para que luego no nos llevemos susto de esto ha vuelto muy cambiado pues claro es que tendrías que haberla restaurado cada poco tiempo ese es el mejor método para que luego no te lleves susto mantener una limpieza constante y segura sobre esas imágenes y desde luego vamos a cambiar de tema vamos a hablar de los pasos de palio un poco en Córdoba vemos unos pasos con cierto sello personal que digo yo que tendrán también su influencia externa pero bueno no a lo mejor son tan evidentes se me ocurre por ejemplo el novedoso diseño del palio de Virgen de la Trinidad de la Hermandad de la Santa Faz o también Rocío Lágrimas también con cierta no sé si es exactamente así pero con ese arte andalusino también de alguna manera en la impronta del palio pero en cambio vemos otros más de estilo sevillano especialmente Macarena no se me ocurre especialmente la línea de Rodrigo Ojeda en el caso de la Macarena y que lo que estamos viendo por ejemplo el nuevo palio que va a ser la Hermandad de la Esperanza también se activa algo en el caso de incluso la alegría si no me equivoco quiero un poco qué opináis de este contraste que vemos y si creéis que hay demasiada influencia Fernando yo creo que tú aquí era el más indicado en tu caso para hablar bueno siempre ha habido siempre ha habido en cuanto al diseño de palio pues ha habido mucha variedad en Córdoba desgraciadamente no ha habido muchos palios ahora ya hay algunos más pero por ejemplo en Sevilla sí se ha visto que había la corriente de Juan Manuel la corriente del taller de Olmo que eran completamente distintos y diseños que no tienen vamos son antagónicos totalmente entonces siempre yo creo que a lo largo de la historia ha existido cuál es el diseño más correcto pues esto es como la imaginería cada uno tiene su propia opinión su propio criterio y cada uno apuesta por lo que él cree que es mejor y bueno el tema de los diseños es algo muy subjetivo muy subjetivo hay una cosa que yo siempre discrepo en el tema de los palios o en el tema concretamente de los mantos me explico una bambalina un techo de palio una salla de una virgen son elementos que se ven en dos dimensiones si tú lo ves el dibujo que plasma el artista tú al ojo del espectador lo ves prácticamente igual pero por ejemplo en los mantos que tienen un desarrollo mayor la superficie es mayor y luego hay que meterla en un espacio más reducido ahí lógicamente el manto hay que fruncirlo vale hay que plegarlo para que entre porque si no no cabe y muchos imaginaros perdón muchos diseñadores quieren innovar ahí y traspasar unas líneas que son un poquito delicadas rafa rueda que es un experto en juan manuel rodríguez ojeda y yo le doy la razón dice que que juan manuel fue el que mejor entendió el tema de un paso de palio en su conjunto porque él tenía una visión global pasa un poco cuando hablamos de los misterios castillo las truces hacía una imagen a lo mejor de cerca que le hacía una fotografía y salías para atrás pero luego lo veía en la calle y aquello tenía un efectismo impresionante pues rodríguez ojeda igual diseñaba cosas que tenían un efecto muy bueno magnífico y en los mantos especialmente y los mantos los hacía radiales ponía el centro del perno de la virgen como centro y todas las radiales convergían sobre ese centro y ahora se están haciendo mantos que en plano están muy bien o los ves que te gustan varían de lo que hay pero luego cuando va a ponerlo en el lugar que tiene que ocupar que es obligatorio pues ahí ya esas líneas no están pensadas para eso entonces eso es muy importante es decir el artista tiene que saber que luego eso va colocado de una forma determinada y ahí hay diseños que que son complicados pasa también como diseño de bambalina yo quiero una bambalina que se mueva no puede hacer usted una bambalina de cajón porque la funcionalidad repercute en la estética la funcionalidad van de la mano entonces son cosas que hay que sopesar muchos muchos puntos mario que piensa del actual diseño de los palios cordobeses yo creo que se está avanzando muchísimo en Córdoba porque hace diez años casi todos los palios eran lisos salvo algunas excepciones y pues estamos viendo una verdadera revolución en tanto de cantidad de imágenes que están realizando sus bambalinas que bueno la esperanza la está realizando ya el prendimiento si no recuerdo mal dentro de dos años saca todo todo el conjunto exterior completo los cambios de las lágrimas de desamparo que han cambiado también de dimensiones y el caído pues se está viendo una verdadera revolución la virgen de la alegría el diseño pues eso ya depende de cada hermandad de lo que quiera hay hermandades que se arriesgan más como por ejemplo el perdón pues elegir un diseño más propio y otras hermandades que se ajustan a modelos ya muy conocidos que se saben que funcionan en la calle como por ejemplo la esperanza ya pues depende de cada hermandad de lo que elija de lo que quiera el mejor palio en la calle pues cada uno tendría su propio su propio palio que diría pues este es el mejor o yo desde mi punto de vista el mejor palio pues cuando tú ves el palio en la calle que se mueva y que escupa la bambalina el movimiento pues eso indica mucho de que es un buen palio en palio de cajón pues es más difícil ese movimiento pero tenemos diseños que funcionan muchísimo como el del rosario del fraile cada uno tendría su propio palio su palio perfecto con respecto a los mantos pues muy bien el apunte de Fernando que hay un espacio un volumen que se tiene que ajustar muy bien y pues no todos tienen ese detenimiento de mirar de oye que el manto este está pensado de una forma vamos a ajustar para que se vea lo mejor posible y no están todas las hermandades concienciadas en ello es un trabajo duro que pues bueno que yo pues elogio muchísimo a Fernando por el trabajo que está realizando con sus polleros de cómo se ajusta a los dibujos cómo quiere realzar lo máximo posible esos dibujos y que se aprecie el conjunto del palio pues en las tres dimensiones para el que está diseñado y qué opináis ya como vuestra opinión el hecho de que sea mejor apostar por cierta bueno por originalidad por un sello propio o dejarnos al fin y al cabo guiar por esas corrientes por ejemplo Alejandro gusto personal yo a mí lo que me gusta es que mi Cristo mi Virgen lo vea lejos de frente o de espalda y sepas que es él me gusta que tenga personalidad porque cada talla también tiene personalidad porque bueno al fin y al cabo un conjunto de artistas lo que están formando hablando sobre todo de paso de palio yo siendo de la hermandad de la paz a mí me encanta que tú veas a 80 kilómetros el palio de la paz siendo muy exagerado y sepas que es blanco y octavao yo tengo una anécdota que a mí me gusta contar siempre que yo de pequeño yo me hice hermano de la paz con 4 años pues antes de yo ser hermano de la paz recuerdo estar en la esquina del góngora en subí a los brazos de mi padre y ve a un palio blanco avanzando hacia las tendillas y por seguro que es la paz y me llama mucho la atención que tenga ese recuerdo antes de ser incluso de la paz por eso a mí me gusta que se apueste por la personalidad por lo diferente no tenemos que romper ahora de repente y comernos la cabeza y hacer una cosa que sea extrañísima pero sí creo que como los misterios repetir la misma fórmula al final a lo mejor deja de llamar la atención o para mi gusto a lo mejor tiene menos gusto eso es mi opinión personal yo siempre que una imagen cuando la ve desde lejos su conjunto sea reconocible y diferente a mí es lo que me gusta la verdad y me encanta que haya hermandades que ahora estén apostando por colores por formas por texturas esos espejitos del palio de la Trinidad ese color azul plomo tan diferente o esa crestería de rocio y lágrimas que ya está marcando yo creo un paso muy grande al resto de cresterías que tenemos barrocas en Córdoba de verdad que ahora mismo estamos con esa moda esa moda rocalla que ahora mismo están siguiendo muchísimos palios pero yo creo que pues bueno si Córdoba ha elegido la rocalla como su marca y se identifica desde lejos pues oye yo por mí adelante porque no es algo que se vea en muchos otros lugares de Andalucía esos palios un poquito asimétricos que estamos haciendo a mí particularmente me gustan Fernando ¿qué opinas de esto? iba a decir una frase que la dice mucho Rafa Rueda y Jesús Rosado de Juan Manuel Rodrigo Oeda que antes se me olvidó y es Juan Manuel fue el diseñador que hacía con muy poco hacía mucho es decir tú puedes hacer un dibujo macizo de arriba abajo y bueno y lo ves que aquello está abordado muy profusamente pero lo difícil es hacer con muy poco con cuatro hojas componer y eso Juan Manuel era capaz de hacerlo con poca cantidad por ejemplo el palio de subterráneo y luego hacer el palio de la amargura la actual que es una profusión de bordado tremenda esa facilidad de adaptarse y acomodarse que en aquella época también estaba condicionado por la economía de las hermandades llegaban al taller y decían mire usted yo tengo esto pues el hombre hacía pero claro lo que hacía tenía tal gracia y tanta y tanta belleza que ahí están que ahora no lo cambian porque se dan cuenta que lo importante no es la riqueza del bordado es la originalidad y la riqueza del diseño la personalidad total y a Juan Manuel por mucho que quieran denostarlo porque se ha repetido mucho su canon el mejor sin duda el mejor y el que aportó porque aunque muchos digan que no pero que todos se basan en él desde luego desde luego y hablando también un poco del tema de las dimensiones de los palios de Córdoba la pasada semana santa vimos como ya cambió las dimensiones del palio de la hermandad de la misericordia de la virgen de lágrima y desamparo y la próxima semana santa si no me equivoco de hecho creo que tú estás también un poco asesorando en este sentido el palio del mayor dolor de su soledad del caído también va a cambiar de dimensiones que un poco que por qué se realiza esto y qué es lo que se busca pues yo te voy a resumir con una frase o con un criterio rápido y vuelvo a referir a mis referentes principales en Cofra Díaz que es Fray Ricardo de Córdoba cuando hemos hablado de la originalidad y concretamente del tema del palio de la paz el palio de la paz no es original es original en Córdoba pero el palio de la paz la ochava no es cordobesa la ochava es malagueña antiguamente hoy día los cofrades ahora nos llaman cofrades globalizados ahora conocemos Granada conocemos Málaga tiene relación con muchas ciudades pero la ochava es malagueña eso no existía en Córdoba y Córdoba tiene mucha influencia malagueña la hermandad de Jesús Caído que acaba de nombrar influencia malagueña ¿por qué tiene influencia malagueña? porque las dimensiones eran desorbitadas para lo que se conocía en Córdoba ¿qué pasaba? que había el concepto de que un paso cuanto más grande mejor más hermoso y eso no es o por lo menos esas cofradías que se han mantenido por ejemplo la misericordia que decía que no que el palio era largo y que lo mantenían y lo han reformado anteriormente ya lo ensancharon un poquito y ha tenido pequeñas reformas cuando La Paz encargó los respiraderos a Villarreal Frédricardo dijo ahora es el momento de quitar la ochava y se negaron a quitar la ochava ¿vale? y yo creo que es un error creo que es un error porque la ochava no es solamente la ochava la ochava es que te desconfigura el paso de palio por completo porque las proporciones ya no son y bueno es una opinión personal a lo que iba las proporciones son muy importantes como refería de los mantos es decir tú no puedes hacer ni un manto chico ni un manto grande tienes que proporcionarlo al espacio que tienes yo siempre he dicho que los pasos de palio tienen que ser altos sobre todo que en Córdoba es difícil porque las puertas son todas pequeñas que se lo diga en la hermandad del calvario y en San Lorenzo ¿no? que subieron los varales y ahora lo han vuelto a bajar porque dice que es muy difícil sacarlo pero sale entonces lo importante es que salga y que salga el palio alto no irte a lo cómodo de decir nada no eso no es entonces los palios tienen que ser altos cortos es decir que no sean excesivamente largos y anchos siempre que lo permita yo vengo de una cofradía la del ciste que salía del ciste y no había más dimensiones que dos metros por 3,30 y así se hizo el palio de la encarnación el palio de de gracia de amparo y el palio del calvario con esas medidas que son las mismas medidas que tiene el palio de la Veracruz de Sevilla y el palio de Santa Cruz que son los dos palios más reducidos de Sevilla cuando se ha podido ampliar porque ha habido cambio de sede y la puerta lo permitía o en el caso del calvario porque se ha sacrificado la salida para ensancharlo esos palios han ganado incluso yendo liso porque la proporción está por encima de la riqueza y si mantenemos esas proporciones ya el paso lo tienes encajado aquello tiene proporción ahora bórdalo y enriquecelo con todo lo que puedas pero un palio desproporcionado aunque sea de oro macizo aquello no cuadra por eso la proporción es fundamental ¿qué piensas? el tema de las dimensiones pues bueno yo recuerdo hablando con mi amigo Fernando López Núñez que él tenía la idea de que los palios en Córdoba seguían la proporción cordobesa de las puertas antiguas de Córdoba de las fachadas antiguas y se veían pues bueno tanto en la esperanza en las lágrimas en la soledad del caído todos los palios antiguos pues si nos fijábamos desde la vista lateral pues tenían esa proporción y pues es verdad que sacrificando unos pocos centímetros de ese largo pues se peguen los palios mucho más esbeltos tenemos resultados de la Virgen de las lágrimas yo que tengo la suerte de ir tocando con la banda de la esperanza detrás de ese palio el miércoles santo pues es una gozada verlo ahora en la calle cómo se ha quedado ese palio las proporciones que tiene espero también disfrutar de la Virgen del Caído el jueves santo porque se nota muchísimo como la imagen pues se queda en pequeñecía en ese lateral del palio que es súper importante tener en cuenta la proporción porque es para mejorar la imagen de la Virgen es una mejora visual muy importante que todo converja claro es súper importante que no se vea la imagen ahí como puesta desangelada en un espacio enorme pues no las cosas tienen su volumen no pueden ser tampoco una desproporción que desmerecen a la imagen pues realmente creo que en eso en la proporción están las cosas muy importantes misterios y pasos de palio y al igual que el imaginero debe el imaginero que hace un misterio tiene que reconducir toda la mirada hacia el protagonista los palios también me alegro porque se opte por al menos dar una vuelta de tuerca a algunos sobre todo buscando el protagonismo de la imagen y no sobre todo un gusto personal de alguien porque el ejemplo de lágrima en su desamparo es evidente o de la propia Virgen de la Esperanza que a la vez ahora preside el paso de palio de una manera mucho más potente que lo que anteriormente hemos estado viendo y la verdad que es una alegría tengo muchísimas ganas de ver el resultado del palio del caído sobre todo porque esa por ejemplo esa distribución de la candelería tampoco era para mi gusto la más correcta para ensalzar la imagen era como que se perdía ahí al fondo de tanta y tanta vela o como ahora el palio o sea el manto por ejemplo lo vamos a ver con una caída mucho más correcta los faroles incluso van a iluminar al fin y al cabo también se veía muy retirar por ese farol de cola que no es tan recogido y tan estrecho entonces pues yo lo veo un cambio súper positivo siempre que se busque esa proporción para ensalzar a lo principal que es la imagen y a mí me ha parecido una maravillosa decisión bueno pues pues dicho queda hasta aquí este programa sobre arte esta tertulia tan interesante la verdad tanto la anterior como esta yo la verdad que aprendido aprendo muchísimo la verdad es un tema que a mí me interesa pero la verdad que me falta a mí bueno a mí también por supuesto a todos los espectadores seguro que han disfrutado en este sentido y bueno pues muchísimas gracias a los tres Fernando muchas gracias a Alejandro y también a Mario por estar aquí en el relevo y que bueno pues sigamos también difundiendo este joven este joven programa y a todos ustedes bueno y también a vosotros les desear una feliz navidad un próspero un próspero año nuevo y bueno pues nos vemos a la vuelta de las celebraciones navideñas con más relevo aquí en la sangre y la gloria sigan atentos en nuestras redes sociales sean felices feliz navidad chau chau